Ay mira como en la vida Cuando no me gustaba Yo ni te interesaba Me contaste aquel día Pero algo nos pasó Al no alargar el cuento Fue por culpa de un beso Que la vaina cambió Ahora me dicen que no Ahí no deja de pensar en mí Que quiero verme todo el tiempo Que eso me lo siento yo, yo, yo Cada vez más me muestran Pero todo es perfecto Hay un problema de difícil solución Que hace que sea prohibido este amor Y ahora que vamos a hacer con este enredo Si cada día más me gusta tu beso Y no sé si sea malo o sea bueno Pero dejártelo que menos quiero Por eso amor yo te propongo esto Quedémonos callados y disfrutemos Por cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora me dice que no, no, ahí no deja de besar en mí Él quiere verme todo el tiempo, eso es mi cosito y yo, yo, yo A lo demás me gustan tú, pero todo no es perfecto Hay un problema de difícil solución, que hace que sea prohibido este amor Y ahora tú vamos a ser, tú que te enredo Y cada día más me gustan tus besos Y no sé si sea mal o sea bueno Pero dejártelo, que menos quiero Por eso amor yo te propongo esto Que debemos callar y disfrutemos Y yo pedí, Julio Para Carlos y Keireya Luta Y yo pedí, Julio Y yo pedí, Julio Y yo pedí, Julio Y yo pedí, Julio Un aplauso fuerte para ustedes por favor, un aplauso fuerte para Elías Y yo pedí, Julio Y yo pedí, Julio